Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos, Yandiyara Ñe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas. Sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco. Ordenado sacerdote en el año 1994. Rector y párroco del Santuario María Auxiliadora. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por... San Cayetano Comercial, Yervamate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Iniciamos Ñandeyara Ñe. En este día queremos iniciar con este capítulo número 6 ya del libro del Génesis, en nuestro estudio. Aquí antes de comenzar, porque más bien casi siempre conocemos que el capítulo 6 nos habla del diluvio universal que va hasta el capítulo 9. Pero, sin embargo, muchas veces nos olvidamos de tocar uno de los elementos también muy interesantes que están aquí, pero que siempre para los mismos estudiosos de la Biblia siempre han sido muy difíciles. El capítulo 6 del 1 al 4, esta perícopa donde se nos presentan los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En la introducción a la Biblia nosotros hablamos algo sobre la problemática de los textos bíblicos. Porque recordemos que la Biblia se va escribiendo poco a poco, ¿verdad? O sea, dentro de la historia de la humanidad van apareciendo los textos religiosos. Después reciben también muchas influencias, como sabemos, de otras culturas, de otras naciones, otras influencias culturales y religiosas que también se van metiendo dentro del pueblo, como siempre sucede, porque somos seres históricos. Nosotros habíamos definido bien la Biblia, por eso al decir que la Biblia es la experiencia del hombre con respecto a Dios. El aspecto inspirado de Dios es justamente por esta experiencia, pero que el hombre lo lee desde Dios. Dios, entonces, que inspira para que el hombre pueda entender toda su propia historia, todo lo que está viviendo, pero desde un concepto y desde un valor religioso, desde el valor de Dios. Dios, bueno, y así también podemos entender aquí, porque aquí sería, dentro del texto, sería uno de los textos que existían en forma independiente, porque estos textos, existían miles de textos independientes, que al final, después del exilio, el autor sagrado los va tomando, los va reelaborando dentro de una historia de la salvación, dentro de una historia de la felicidad. Entonces, así se nos va presentando este material riquísimo, este material más vendido, más traducido, que es la Biblia. En este capítulo 6, que hoy comenzamos del 1 al 4, primero lo hacemos así brevemente, mirando los elementos que podemos subrayar, porque siempre son estudios, que también se pueden hacer estudios muy profundos, sobre estos capítulos o sobre estos versículos. Miren su Biblia. Capítulo 6, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, los hijos de Dios vieron que eran hermosas y de entre ellas tomaron para sí mujeres. Y el Señor dijo, mi espíritu no va a permanecer para siempre en el hombre, porque este no es más que carne. Por eso, no vivirá más de 120 años. En aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas tuvieron hijos, había en la tierra gigantes, pero fueron los héroes famosos de la antigüedad. Bueno, este es entonces un pasaje aquí bien, bien antiguo, según los estudiosos de los textos. Nos narran que estos estudios, ¿verdad? Pertenecen incluso a la mitología babilónica, a la mitología mesopotámica, o sea, todas estas regiones que utilizaban estos textos para explicar siempre su propia fe también, ¿verdad? La Biblia, el autor sagrado, después va tocando o va tomando de elementos antiguos y los va relacionando siempre con su camino de fe también. Dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Este relato de por sí, este relato que acabamos de escuchar nosotros, es un relato muy antiguo. Y tú ya imaginas, entonces, no, 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 no. Sino que rescata incluso tradiciones en donde se habla también de semidioses, ¿verdad? Entonces, quiere decir que son culturas anteriores y actúan, ¿verdad? En relación a los seres humanos, es decir, los famosos estilos duendes, como decimos nosotros, ¿verdad? Que tienen una cierta relación con el hombre, actúan sobre nuestra realidad. Y así se ha querido ver en estos personajes, ángeles caídos. Pero la angelología es un tema muy posterior al origen del episodio aquí relatado. Entonces, ya hay que ver, dentro de los estudios de la Biblia y dentro de los estudios teológicos, nosotros encontramos ciertos estudios, así un poco, la jeracuera me iba a ser lento, angelología, por ejemplo, estudiarse la cuestión de los ángeles, ¿verdad? Pero, y se lo quiso poner un poco, relacionar con los ángeles caídos. Pero esto está mucho antes aún de la angelología. La angelología va a entrar recién con los, bueno, de cierta manera con los babilonios, ¿verdad? Pero también con los persas, ¿verdad? Que tienen todo un camino, ¿verdad? De pensamiento angelológico, ¿verdad? Y bueno, así también nosotros podemos entenderlo aquí, ¿verdad? Cuáles son las significancias, lo que ellos quieren transmitir a través de estas narraciones. Por ejemplo, te habla de la unión de los dioses. Aquí dice, cuando se unían todavía los dioses con los seres humanos. Es lo que resulta, ¿verdad? Como antinatural y ofensivo, parece, ¿verdad? Como algo que nosotros no lo entendemos. A tal punto que provoca la decisión de Dios de destruir la creación. Como una cosa, entonces, malísima que sucede. Entonces, posiblemente, estos cuatro versículos de esta narración un poco oscura y un poco difícil, tiene un objetivo principal o un objetivo importante. El objetivo importante y principal es de preparar el ambiente que después llevará, o introducir el ambiente que después llevará, ¿qué cosa? Al diluvio universal. Por lo tanto, tenemos que mirarlo desde este enfoque. Cómo nosotros vamos a entender, cómo nosotros vamos a ubicar esto del diluvio universal. O un te pico la diluvio, o que un te pico. Y terminó ahí la creación. No. Sino que es un libro pedagógico. A la ñan debo ese, ¿no? Entonces, nemo guatar, ambe, katupe, andere, entende, ara, para el proceso. A pe proceso, haisha, andere, en tu haisha. Entonces, vamos a poder después ir sacando nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Y entonces, parece que esto es lo antinatural y lo ofensivo que va a ponerse dentro del marco, dentro del marco como una introducción. ¿Por qué de una cierta intervención aquí, verdad? De Dios. Y por qué vendrá el diluvio universal, ¿verdad? Algo está pasando. Después, justamente, cuando nos está diciendo que el hombre de por sí ya no está respetando y está haciendo solamente lo que él quiere, ¿verdad? Ya no hace caso a Dios en aquellos días, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Entonces, es casi hablar de una corrupción, ¿verdad? Estos gigantes solo eran nombrados en una ocasión, ¿verdad? Van a ser nombrados de nuevo en el libro de los números. Aquí parecen ser figuras más bien legendarias, producto de la unión de los dioses con los seres humanos. Bueno, esta es entonces dentro de la mitología que nos quiere presentar y que nos quiere decir la situación. Y va a informar, y no. Y bueno, estas son las técnicas y estas son las metodologías narrativas que se utilizan para transmitir después un mensaje. Bueno, después, desde el versículo 5, cuando el Señor vio que grande era la maldad de los hombres en la tierra y como todos los designios que forjaba en su mente tendían al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pena. Justamente, siente pena de qué cosa, de haber creado al hombre. Por lo tanto, dijo Dios, voy a eliminar de la superficie, del suelo a los hombres que he creado. Voy a eliminar. Entonces, coa, hipogluina, junto con las bestias, los reptiles, los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, Noé fue agradable a los ojos del Señor. Entonces, esta es entonces una pequeña introducción que estamos haciendo, cómo nos va presentando la palabra de Dios, lo del diluvio universal, cuál sería la causa, cuál sería el principio, por la cual después nosotros tendremos, según la Biblia, el diluvio universal. Volvemos enseguida, entonces, con más Ñan de Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe Anima al Padre Víctor Luis Cabañas Coach Cristina García Los sábados 9 y 16 de junio De 15 y 30 a 18 horas Este taller es para formación de mujeres valiosas No lo olvides Invita La Parroquia y Santuario María Auxiliadora El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta El Profesorado de Educación Escolar Básica I y II Ciclo Para más información Comunicarse al 021 30 20 26 O al WhatsApp 0972 48 35 26 Y sé lo mejor en educación Seguimos con Ñandeyara Ñe Y estamos reflexionando ahora desde el capítulo 6 del Génesis Toda esa primera introducción Que decíamos que se le pone más bien como causa Parece que la causa principal aquí es El que dice que los dioses o los hijos de los dioses Se casan con los hijos, con las hijas de los hombres Y bueno, son de elementos mitológicos muy antiguos Que se nos va presentando Pero aquí nosotros leíamos enseguida Cuando el Señor vio Que grande era la maldad del hombre en la tierra Y como todos los designios Que forjaba la mente Tendían al mal Se arrepintió de haber hecho al ser humano sobre la tierra Y sintió pesar en su corazón Bueno, aquí entonces El Señor, el autor sagrado Nos está presentando Grande era la maldad del hombre en la tierra Grande era la maldad del hombre en toda la tierra Es un poco donde se quiere hacer el acento Donde se quiere subrayar Es aquí, en este momento Por lo menos Como el hombre ya desvirtúa Toda su función misma, creatural La maldad que va creciendo La maldad que después hace llegar justamente A esta catástrofe Porque cuanto más se agrava esa maldad entre nosotros Siempre después nosotros encontramos Que es más difícil detener Ese mal que ha comenzado a crecer Pero aquí tiene otro elemento Cuando el Señor vio O sea, es la presencia omnisciente de Dios Como nosotros conocemos Un Dios que penetra todo Que conoce todo Y ve que existe la maldad en el corazón del hombre Y después hay otro elemento Además de la maldad Y como todos los designios que forjaba su mente Tendían al mal Los designios Entonces eso es el estar continuamente buscando elementos negativos Luego de por sí Pero entonces es una maldad que va siempre en crecimiento Y eso es lo que dice Que forjaba su mente Que forjaba la mente O sea que Y entonces aquí viene una reacción de parte de Dios El versículo 6 Se arrepintió de haber hecho al ser humano sobre la tierra Y sintió pesar en su corazón En el sentido de decir Que el Señor se arrepienta de haber hecho al ser humano Porque dice Se arrepintió Dios O sea que O forzaba y ve y de hecho Pero con la niña importante Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Capítulo 1 del Génesis Versículo 26 Otro versículo En el capítulo 2 Versículo 7 Otra narración Que la creación del hombre El hombre de por sí Era el fruto de qué cosa De el adamá La limitación La tierra El suelo Pero Sin olvidar que tenemos el nefesh Es decir La esencia de Dios Pero sin embargo Este ya viene a ser la consecuencia De lo que nosotros decíamos En el capítulo 3 Ya estudiar Ya ve que origina El capítulo 3 Primero hay una ruptura con Dios La desobediencia La desobediencia O más que la desobediencia Es el querer ser como Dios Es el querer ser como Dios Y la autosuficiencia O mejor dicho Yo no quiero aceptar Mi propia limitación Porque tu limitación Y nuestra limitación Es esa Nuestra perfección Creatural Es esa Ser hombres Ser personas Ser criaturas de Dios Pero dentro De esa perfección De nuestra creación Como Dios nos ha creado Sin embargo Somos seres limitados Aupé entonces Yinaabe El hombre Que siempre forjaba En su mente Que tendía al mal Eso es un elemento Negativísimo Aupéa Yinaabe Yinaabe Pocó Y se se arrepiente De haber hecho Al ser humano Sobre la tierra Y sintió pesar En su corazón Por eso El Señor dijo Voy a eliminar De la superficie Del suelo A los hombres Que he creado Y junto con ellos A las bestias Reptiles Pájaros Del cielo Porque me arrepiento De haberlos hecho Esta es la decisión Entonces De parte de Dios Ante una acción Del hombre Tan negativa Esto es lo que El autor sagrado Entonces nos quiere Dar a entender ¿Verdad? Y mirando un poco También Cada vez más ¿Verdad? Entonces una explicación ¿Verdad? Sobre el diluvio Como tal Que va a venir después Como consecuencia Del pecado Del hombre Entonces Esto Nos hace pensar Y nos Tiene que llevar A un Reconocimiento ¿Verdad? Porque al final de cuentas Que va a hacer eso Y ahí viene El 8 Pero Noé Fue agradable A los ojos Del Señor Pero sin embargo Aquí te pone A un personaje De versículo 8 Pero Noé Pero 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 A pesar de todas Las situaciones De peligro A pesar de todas Las situaciones De injusticia A pesar de todas Las situaciones Que nosotros Estamos Viviendo En lo negativo Pero Noé Fue agradable A los ojos Del Señor Entonces Lañade A la reflexión A la mitad Ya es Y ahora Guatata Con Tema Sobre el diluvio Universal Porque Noé Capítulo 6 Ojo Es Y Otra Es Hasta El capítulo 9 Porque en síntesis Siempre al ser La Biblia Un libro Pedagógico Nos llama A ese cambio Nos llama A dar pasos Concretos Concretos Yaya Esa Para nuestro cambio Volvemos Enseguida Con Máñan De Yarañe Sin antes Agradecer Ciertamente A todas Las personas A todas Las empresas Que nos Están Apoyando Para que Nosotros Podamos Ofrecer Por estos Medios En este Canal Este Curso Bíblico Donde podamos Crecer Juntos Y conocer Más La Biblia Conocer Más A Dios Mismo Volvemos Enseguida San Cayetano Comercial Tu lugar De compras En Luque Carnes Panificados Frutas Y Verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas Más Ventas Al por Mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale Me gusta Para enterarte De las Mejores Ofertas San Cayetano Comercial SRL Si tenés Entre 4 A 15 A 15 Años Te invitamos A formar Parte De la Infancia Y Adolescencia Misionera El primer Día De encuentro Será Este Sábado 16 De Junio 15 Horas Parroquia Y Santuario María Auxiliadora Para más Información Llamar Al 021 44 10 54 Infancia Adolescencia Misionera Paraguay Siempre Amigos Y volvemos con Mañan de Yara Nye Estamos hablando sobre el diluvio universal decimos así nosotros el diluvio universal es lo más conocido ¿verdad? Entonces del capítulo 6 del Génesis versículo 4 en adelante vamos a mirar un poco algunas de estas características cómo se define esto del diluvio universal y cuáles son los elementos teológicos y los elementos escriturísticos que nos tienen que ayudar a nosotros a crecer siempre desde la palabra de Dios primero el recuerdo de una inundación así catastrófica ¿verdad? que se remonta a un pasado muy lejano esto ya fue conservado o sea oima y fue agrandado también por leyendas sumero babilónicas entonces ya en tu pon algo son leyendas sumero babilónicas se se mandó a ver mi profesor iba justamente haciendo un poco de exégesis y de estudio sobre esto israel israel es un poco so es un poco de exégesis y de la estereta para a ver O sea, para nosotros el tema agua no es problema. Sin embargo, en Israel no. Israel goza y okina. De cierto, me vengo a beber. O sea, y formalmente. Entonces, te va en la Biblia a aparecer, ¿verdad? Y bueno, es más bien una influencia que te viene de otras tradiciones. Y en este caso, justamente, en el dúan que te es sumérico, sumérico de esta nación, de los suméricos, y babilónica. Es la unión, entonces, de los sumeros-babilónicos. Y esto es lo que después se traduce. Esta narración, esta historia, ¿verdad? O este cuento sobre el diluvio universal, después es retocado desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista bíblico. Y esto es lo que se va a ofrecer, entonces, ¿verdad? Por lo tanto, a la luz de la fe monoteísta, a la luz de la fe, ¿verdad? Desde el monoteísmo, la tradición bíblica hace una selección de estos materiales en esta herencia popular, ¿verdad? Y los carga de una enseñanza moral y religiosa. Porque es, entonces, siempre una herencia popular. Con algo la gente, para hablar un poco de esa relación con Dios, ¿verdad? Pero, aquí viene, esa enseñanza que ahora, desde la Biblia, nosotros estamos mirando, es algo más. Da eco, opetante, ajina, como un cuento y punto, sino que la Biblia ahora lo va a utilizar para una enseñanza moral y religiosa. Aopeareña de Yarecojina, dentro de la palabra de Dios. Allá de Yami, entonces, hay algo, algunos elementos más todavía. Por ejemplo, lo que se atribuía al capricho de los dioses. Porque más dentro de las leyendas y de las mitologías, sobre todo de estos lugares del oriente, siempre los dioses que se pelean, caprichos, celos, ahora eso aparece ya como una obra justa de Dios. O sea, cuando andas de Biblia, imagina a Peñán de Yara, pey celoso, rupidente, aye pa tenajae, no ñiñan du por angina, entonces, aye, o ya po pea, po castigata por algo. Sino que ya es más bien un castigo justo. Y eso es lo que nosotros vimos al comienzo. Aye pa peñane, Biblia, bebo y coñante, ya es ajina, justamente que Dios ve, o y apuchupe ya, en el 5, cuando el Señor vio que grande era la maldad de los hombres en la tierra, y como todos los designios que forjaba en su mente tendían al mal. Entonces, es más bien como un castigo justo, por lo menos aquí, lo que se presenta en la Biblia. Y la idea del desastre, ¿verdad? Cede el puesto a qué cosa? Más bien a una depuración para una salvación. Pero otro que tiene un desastre en Tecuri dentro de la mitología sumero-babilónica. Con angina, oye, ya podemos tener reflexión diferente dentro de la Biblia. Y dentro de la Biblia lo que se está buscando es una depuración. Yandé yareko, dentro de la teología de la retribución, a ni que penderes a la Ipeahue, porque yandéñan y mongetamaguri son la teología de la retribución. A la teología de la retribución es Icuriñandere, que nosotros hemos pecado. Jaopeare ñandéñara ñandé castigaya, jaopeare entonces ñandéñar repentiana, jaopeui y catuta entonces ñandéñara, o ya po'yeguila ñandéñar bojera va a restauración. Es decir, volver a los elementos importantes, ¿verdad? Volver entonces a eso que nosotros llamamos principalmente, ¿verdad? Llamamos esa renovación, ese reencuentro con la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que esta narración, ¿verdad?, nos está queriendo mostrar. Desde un pecado más bien moral, desde un pecado religioso, entonces ahora tenemos que volver a Dios. Es una depuración y, por lo tanto, ahora es una liberación. Por lo tanto, hay otro elemento. Más allá de las fuerzas de la naturaleza, en una forma, ¿verdad?, irresponsable, aquí hay un juicio divino que hiere al pecador y hace del justo la simiente de una humanidad nueva. Entonces, en el sentido moral, dice ñandé que ñandéñar a los últimos, pero no es, fue agradable a los ojos del Señor. Entonces, hoy ya que ascendé en la pedagogía, en este camino que se está haciendo, hoy ya que ascendé que está el bien y el mal, el árbol del bien y del mal. La Biblia que se va leyendo dentro de la Biblia, la Biblia que va toda concatenada. Entonces, indigo a ver que la idea de ese desastre que era, más bien, ahora de liberación, esa fuerza irresponsable, ¿verdad?, de un juicio divino que hiere al pecador, o sea, que portaba ahí a la teología de la retribución, a llevar, pero opremía a esa persona que es justa. Apeaña de Yehujua, ya es ya en la figura de Noé. Noé, entonces, aquí está significando a la persona que está buscando a Dios. Apeaarengo eína, pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Nomombe uinde, hande irinde, emba e sheiteba, amba ere palaja, es agradable a los ojos del Señor. Nomombe uinde, todos los detalles. Pero, sin embargo, te está mostrando y te está queriendo decir que el justo, que aquella persona que busca a Dios, aquella persona que está detrás de los valores y de los principios de la creación a la que ha sido creada, por la que ha sido creada, entonces, Aopei, o recibí Peñán de Yaraüi, esa bendición. Porque justamente será Noé, ¿verdad?, el que es llamado. Noé, entonces, es el que va a subir, ¿verdad?, y va a preparar todo ese camino para poder salvarse. Y con él va a comenzar una nueva humanidad. Pero, Apeaarengo eína yande, en el capítulo 9, ¿verdad? O sea, cuando se vuelve a hacer ese pacto entre Dios y el hombre, después de haber aniquilado todo lo que era maldad, todo lo que era solamente lucuración negativa contra la misma creación y contra sí mismo, entonces, ahora, con Noé, en este caso, con ese justo, se va a volver a recomenzar esa nueva humanidad. La aventura de Noé cesa así de ser un episodio accidental. ¿Y qué pasa? Resume y simboliza toda la historia de Israel y la historia de la misma humanidad. Quiere decir que en Noé estamos todos nosotros. En Noé, entonces, entra como el resumen, ¿verdad?, de nuestra historia. Es decir, que si pertenecemos, si nosotros entramos al arca, que es el lugar de la salvación, es justamente porque nosotros nos evocamos a la figura de Noé, miramos cómo es nuestro comportamiento, miramos cómo nosotros vivimos ese regalo creatural, ¿verdad?, de ser criaturas de Dios que recibimos de Él mismo y ahora, entonces, nosotros, ciertamente, que podemos, entre comillas, disfrutar de esa salvación. Pero es un llamado, ¿verdad?, que está haciendo a través de esta figura y a través de Noé. Él representa, entonces, no en una forma accidental, sino que nos está representando a todos nosotros, a esa historia de Israel y a esa historia de la misma humanidad. Y de acuerdo a eso, después, entonces, para que se puedan asumir las consecuencias. Entonces, seguimos con agradeciendo siempre a las empresas, a las personas que apoyan para que podamos seguir evangelizando, llegar a las familias, dar a conocer la palabra de Dios y, sobre todo, seguir con entusiasmo con estos estudios bíblicos. Volvemos enseguida con más y en nuestra historia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! presenta Eternamente María Pacurí, Zarzuela Paraguaya en 4 actos y epílogo. Viernes 8 y sábado 9 de junio a las 20 y 30 horas y el domingo 10 de junio a las 19 y 30 horas. Teatro Municipal Ignacio Apane. Venta de entradas anticipadas al 0981 25 22 50 o al 021 44 10 54. Eternamente María Pacurí. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima al padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio de 15 y 30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial. Tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica. Primero y Segundo Ciclo. Para más información comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. Y ser lo mejor en educación. Y seguimos con Ñandeyara Ñe. Estamos en este capítulo 6 del libro del Génesis, más conocido como el diluvio universal. Estamos presentando aquí algunos elementos muy importantes. Bueno, pero atención. Entonces ahora aparece la figura de la justamente de Noé, que es el único justo aquí. Pero Noé es el que representa a toda la humanidad. Es decir, nos está representando a todos nosotros. Yamañamí otros elementos antes de entrar así concretamente en cada uno de estos versículos que nos van a ayudar sobre todo a crecer, a seguir caminando, ¿verdad? En el entendimiento de la palabra de Dios. Noé, solamente a Noé se le llama el justo. Pero añade enseguida, ya es ya, en el capítulo 7, o que ya es ya, también de Pea. O a nada, ya sabemos, pero Pepe, Noé solamente a él. El Señor dijo a Noé, entra en el arca junto con toda tu familia porque he visto que tú eres el único en verdad justo en medio de esta generación. He visto. Entonces Pepe, tiene condiciones. A Pepe, omoía, añadebe, el autor sagrado. Pepe, tape, añadeye, ya poa, aina. Ya mo pon a jaguar las cosas. Aquí te muestra que el ser justo es lo que Dios está buscando. Pea, añadeyaro, yerurea, añadebe. Y así también, como Adán, representa a Noé ciertamente a todos los suyos y lo salva también junto con él. Eserupí entonces un y otro, dice en el 7, sería en este caso, justamente le va a decir entró en el arca con los hijos, con su mujer y la mujer de sus hijos Adán entonces que representa a la humanidad, Noé también en este caso que representa a la humanidad a través de los hijos, entonces, a través de ti serán bendecidas todas las naciones es decir, siempre hay algún elemento que no es simplemente algo personal sino que siempre se abre a los demás y con esta elección gratuita se reserva a Dios un pequeño resto Peangoña Andeya Yujua, Peangoña interesante, Anike Peneres Sarai, que todo esto se está escribiendo dentro de aquel contexto que nosotros llamamos del exilio Acuera, o Uriré del exilio, ellos tienen muy en cuenta el elemento también de esto que aquí nosotros decimos y hablamos que es el resto, el famoso Anahuin Mapicola Anahuin, Aná en hebreo Peangoña y Isegina Boriahú, el pobre Anahuin significa los pobres y entonces, pero los pobres en el sentido de un resto hay un pequeño resto de personas, pero no pobre en Boriahú, Boriahú en el sentido sino que la pobreza aquí justamente significa esa apertura a Dios el pobre es aquel que reconoce y dice pero en el sentido de que soy limitado yo no me considero Dios lo que soy yo es gracias justamente a Dios mismo que me regala todo, el don de la vida, lo que yo soy entonces, ese pequeño resto los que después salen justamente salvados que serán el tronco de un pueblo nuevo Ape Anahuin, Rupide, entonces vuelve a surgir toda una nueva creación y este va a ser el tema principal entonces dentro de lo que nosotros estamos llamando así como título general el diluvio universal y para dar justamente y ofrecer esa salvación como Dios da y ofrece esa salvación y ahí está a través del Anahuin a través de los pobres Aopeare e Iginacuri, verán al final entra en el arca a través de, a través de o por medio de o gracias a Noé entra toda su familia y entonces a través de él entonces se salvan los demás ahora si el corazón del hombre que ha sido salvado es todavía proclive al pecado entonces Dios no obstante se declara desde ahora paciente para el otro elemento porque vean yandé ya es esa por una granada vean yandé sobre todo hoy en nuestro mundo actual porque en daja eko kuñandé la pecia en el primero ñandé si, si, si me voy a convertir aña, aña convertima oiga aña, cambiam oiga a te kuñeiko te me vea aña, aña en tu beba tenemos que escuchar más tenemos que ver más tenemos que sentir más y entonces cuál va a ser la actitud de Dios ante esta actitud nuestra también o esta situación nuestra y bueno es un Dios misericordioso es un Dios paciente es un Dios que está ahí esperando y que nos quiere ayudar pero ñandé yayesha kuana ve yipea la ñandé yara oinjaina ube ñandé la anoina es la paciencia de Dios ante una oferta ante una posibilidad que Dios te da para que vos te conviertas para que vos vivas profundamente tu vida sin embargo ñandé muchas veces ñandé esa la yishuí pero no por eso Dios abandona y dice y tira la toalla anda y cuase mi mande y me veas ya jamás llegó ahí no es un Dios paciente la misericordia entonces del Señor se opone al castigo puramente de venganza y abre la vía a la conversión abre la vía a la conversión convertirse la metanoía el cambio de mentalidad el cambio de mente el cambio de chip entonces dentro de esa paciencia Dios lo que dejarse es totalmente su misericordia eso que tenemos que recordar nomás también muchos de los pasajes interesantísimos que tenemos principalmente en el Nuevo Testamento por ejemplo en Lucas que maravilloso capítulo 15 de Lucas nosotros conocemos como el hijo pródigo y bueno mirando ese aspecto del pródigo de ese que se va que se pierde dice lleva todo lo que le corresponde malgasta todos sus bienes es decir malgasta su propia vida su propia creación pegan con la dice de Gina sin embargo ahí recién entonces se da cuenta y dice que es lo que yo hice pero viene lo lindo y eso es lo que te está diciendo justamente aquí esta conversión me levantaré me voy a ir junto a mi padre y le daré padre pecado contra el cielo y contra ti no merezco llamarme hijo tuyo trátame como al último de tus criados pero esto es importante queridos hermanos porque la raíz justamente de lo que nosotros estamos reflexionando aquí en Génesis y aquí desde Noé y que nos llama a una conversión es justamente esa paciencia de Dios porque todo el desastre que está haciendo la humanidad pero sin embargo dentro de su paciencia y dentro de su misericordia y en este caso aparece la figura de Noé que nosotros le damos en un sentido también de lo moral en el sentido de buscar el bien en el sentido de procurar lo mejor y entonces esa conversión tiene que darse el juicio por las aguas aboca así una alianza que asegura la fidelidad de Dios a la humanidad entera al mismo tiempo que a familia de Noé después tenemos otro elemento que vamos a reflexionar sobre la figura de Noé vamos primero a la pausa y después vamos a volver con más Ñan de Yara Ñe en esta oportunidad estamos hablando desde el capítulo 6 del libro del Génesis el Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica I y II ciclo para más información comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26 y C lo mejor en educación Parroquia María Auxiliadora presenta Eternamente María Pacurí Zarzuela paraguaya en cuatro actos y epílogo viernes 8 y sábado 9 de junio a las 20 y 30 horas y el domingo 10 de junio a las 19 y 30 horas Teatro Municipal Ignacio Apane Venta de entradas anticipadas al 0981 25 22 50 o al 021 44 10 54 Eternamente María Pacurí Volvemos con más Ñandellara Ñe Siempre nosotros agradecemos a todos los que nos ayudan a las empresas agradecemos sinceramente de corazón para que podamos llegar a todas las familias del Paraguay para que podamos llegar a todos los que quieren profundizar verdaderamente el sentido de la palabra de Dios conocer verdaderamente lo que nos dice la palabra de Dios y desde ahí enriquecernos y sobre todo hacer un camino que es lo más importante que es ese camino de salvación salvación es el camino convencido que hacemos nosotros Dios que nos ayuda pero que nosotros que ponemos lo nuestro ayúdate que Dios te ayudará a Dios rogando y con el mazo dando bueno todos estos elementos todas estas frases nos ayudan justamente a nosotros a comprender que antes que nada hay que conocer la palabra de Dios tenemos que conocer la Biblia y desde ahí entonces que podamos hacer un camino así juntos vamos a mirar un poco ahora lo que estábamos leyendo aquí y vamos a seguir meditando y después vamos a entrar en los capítulos en los versículos más de cerca pero miremos el sentido teológico también de lo que significa todo este diluvio universal todo este capítulo 6 la figura del futuro hay una figura aquí entonces del futuro la teología sobre todo la teología profética que nos habla siempre reconociendo en el diluvio como en la liberación de las aguas también del mar rojo en el momento del éxodo el tipo mismo de los juicios salvíficos de Dios va ahí dice quiere decir que lo que nosotros miramos leemos aquí como la acción que ha sucedido como esta acción del diluvio universal y de una liberación de Noé y sus hijos verdad y también de la misma creación nos está hablando de una liberación proyectual ya es una liberación que la Biblia siempre hace una relectura dentro de la misma Biblia y entonces aquí la relectura que nosotros estamos haciendo es la relectura de lo que el pueblo de Israel había sufrido históricamente que fue el exilio y entonces cuando decíamos y comenzábamos en el capítulo 6 justamente versículo 4 cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y como todos los designios que forjaban su mente tendían al mal esa que va a ser la causa en los primeros programas de exilio según la visión posterior cuando ellos comienzan a reflexionar y justamente por eso no podemos nosotros vivir y hacer todo lo que nosotros queremos o todo lo que nosotros deseamos verdaderamente ¿verdad? ¿y por qué? y justamente porque nos hemos alejado de Dios y sin embargo no tenemos esa visión global esa visión general y no entendemos o no le damos el sentido pleno a todo lo que Dios nos ha regalado aquí está ese llamado de Dios también cuando está diciendo que a través de Noé nosotros en una visión futura estamos diciendo nosotros queremos hacer ese camino de conversión así como hace Noé que es el justo y Noé a través justamente de su justicia y de su bondad porque esto significa una bondad en el sentido amplio salva en este caso a su propia familia y desde ahí comenzará esa nueva humanidad bueno Jaopea entonces quiere decir que nosotros nos estamos proyectando también en la figura de Noé para nosotros es una proyección en una forma bien positiva la vuelta por ejemplo de ese resto de ese anahuín que viene desde el exilio será la simiente la semilla de un nuevo pueblo es decir que en la medida en que nosotros vivimos profundamente ese encuentro de conversión con el Señor eso que nosotros vivimos los anahuín el pequeño grupo el pequeño pueblo es lo que después va a acompañar también para que surja esta nueva humanidad este nuevo resto ese es la pequeña semillita esa semillita van a ser entonces el árbol y después dará así sus frutos también este aparece no sólo verá un nuevo éxodo sino que también aparece como una reiteración de la obra de Noé al salir del arca en qué sentido y justamente porque cuando Noé sale del arca entonces nosotros nos damos cuenta de que aquí hay de nuevo un pacto vamos a leer ese en el capítulo 8 posteriormente capítulo 8 capítulo 9 del libro del Génesis como se nos va presentando y se nos va diciendo esta reiteración de esta nueva alianza del Señor con Noé en un amor eterno me apiadé de ti dice Yahvé tu Redentor será como al tiempo de Noé en que juré que nunca más las aguas de Noé sumergirían a la tierra eso encontramos después en el libro de Isaías esto de que el pacto de Dios en la medida en que nosotros también vivimos esa alianza con Dios ciertamente después tiene elementos valorativos para nosotros elementos positivos para la humanidad pero entonces los sabios siempre evocan la idea de un juicio saludable juicio saludable el juicio saludable es decir te llama a tomar conciencia y te llama a tomar sobre todo también la aposta para que vos puedas luchar para que vos puedas hacer bien las cosas Noé fue hallado enteramente justo y en el tiempo de la cólera fue retoño por él se conservó un resto en la tierra cuando ocurrió el diluvio alianzas eternas hizo Dios con él en esa relectura que se habla en el libro del eclesiástico es decir se van mirando elementos positivos elementos claves elementos que marcan hito en la historia de Israel y que tiene que marcar también en nosotros porque Noé marca un hito porque desde ahí entonces se puede salvar todo el pueblo de Israel o por lo menos la humanidad que es recuperada de nuevo entonces por eso el autor sagrado cuando vuelve a tomar desde el libro del eclesiástico dice él mismo o a través de él se conserva ese pueblo ese pequeño pueblo ese Anahuin entonces en el año mañana con Anah yaseyana yareko página 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 guin o y página la ñan de familia pupe te la ñan de hoy página de Anahuin nosotros considerados como las personas que procuran hacer el bien como esas personas que verdaderamente tratan de vivir entonces así como Noé para que la humanidad pueda salvarse para que la humanidad pueda de nuevo restablecerse y bueno seguimos entonces con mañan de yara ñe esto que estamos haciendo aquí siempre es un camino de formación un camino de conocimiento de la palabra de Dios para que también nosotros así como nos dice hoy o nuestra reflexión nos decía podamos entrar a formar parte de ese grupo de Anahuin de ese pequeño pueblo que busca siempre la salvación y vivir de acuerdo a los criterios y los valores del Señor y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñan de Yarañe Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial Yervamate Campesino Parroquia y Santuario María Auxiliadora Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito Lleguen Díaz Lleguen ¡Gracias!